Quiero agradecer a José Luis Lalana la presentación que ha hecho, que me parece una magnífica exposición y quiero decirle que comparto con él absolutamente muchos de los conceptos, sobre todo me ha llegado al alma una cosa que para mí siempre ha sido caballo de batalla y aunque él lo haya puesto entre interrogantes, luego creo que ha explicado convenientemente que los interrogantes desaparecen y es que la calidad del paisaje tiene que ir enfocada exactamente a la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso sobre todo de patrimonio urbano que estamos hablando. Y bien, comenzamos con la mirada del paisaje en el patrimonio, pero en nuestra ocasión vamos a dirigir la mirada hacia el paisaje urbano y concretamente enfocada a la candidatura de patrimonio mundial. Para ello vamos a tratar tres aspectos, el concepto de paisaje, el planteamiento y finalizamos con la implementación. ¿Cómo se puede llevar a cabo? El concepto, pues es complicado porque si la palabra paisaje es polisémica, si cada cual tiene una idea concreta de paisaje, si el paisaje es objeto de interpretaciones diversas en función de las distintas disciplinas que lo abordan, si el paisaje recibe tratamientos diferenciados por parte de las administraciones competentes, parece apropiado aquí abordar el paisaje como patrimonio como un valor colectivo. Por tanto, vamos a intentar el marco de referencia a través de los conceptos establecidos a nivel mundial, a nivel europeo y a nivel nacional. Estos son correlativos en el tiempo y precisamente ese espacio temporal que se interpone entre ellos, vamos a ver cómo va evolucionando el concepto y cómo se van añadiendo matices y se van concretando criterios. Comenzamos en el año 1992 con UNESCO, con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que establece el reconocimiento y la protección de los paisajes culturales. Y el concepto de paisaje que emplea UNESCO es el de obras combinadas de la naturaleza y el hombre. No me voy a adentrar mucho en estas historias, después se va a hablar cumplidamente sobre este asunto de UNESCO, pero sí quiero decir que al menos sobre el papel el concepto de paisaje de UNESCO está referido a un estadio concreto y que, como muy bien ha dicho ya José Luis anteriormente, lo que reconoce es el valor universal excepcional. Lo que sí me gustaría es hacer un comentario sobre una de las últimas candidaturas, que es la candidatura del Paisaje Urbano de Madrid presentada en 2019, que se lleva como título Paseo del Prado y el Retiro, Paseo de las Artes y las Ciencias. Pero esto lleva un apéndice o una explicación que bajo el epígrafe Paisaje de la Luz explica que en él se condensan la claridad de los cielos de Velázquez, el sentimiento de las palabras de Calderón, la cadencia clásica de la arquitectura de Villanueva y la belleza de la flora de Mutis. Creo que esto está dando muchas pistas ya de esos nuevos enfoques, de esos nuevos planteamientos de la evolución del concepto de patrimonio, porque aquí se están introduciendo y además con mucho peso una serie de valores que no son materiales, que no son monumentales, sino que tienen un carácter más intangible y que realmente son fundamentales para comprender el carácter de ese paisaje. Llegamos al año 2000 con el Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa. Y tiene la definición de paisaje como cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos. Este convenio introduce algunos aspectos que en ese momento, en el año 2000, son totalmente novedosos, por ejemplo, el de percepción. Es verdad que la percepción nos remite de forma inmediata a lo que se ve, hasta donde alcanza nuestra vista, pero este concepto va más allá de la percepción sensorial y se extiende hasta la percepción intelectual. Nos remite a la relación que tiene el ser humano con el medio que habita, del que obtiene sus recursos o bien que visita ocasionalmente. Por tanto, se trata de tener en cuenta todos los puntos de vista, los expertos y los menos cualificados, los de la sociedad civil y los de las administraciones y las instituciones. Pero en este primer convenio, y también de forma novedosa, se pone todo el énfasis en la población. Las personas afectan el territorio de la parte integrante. Esto cree, es otra cosa que el fiel reflejo de la evolución que ha experimentado el concepto de patrimonio, una forma de entenderlo y a la voluntad, que tiene su desarrollo y prospecto, en el último convenio del Consejo de Europa, que trata sobre el valor del patrimonio para la sociedad, también conocido como convenio de Faro. Pero además, hace extensivo el concepto a cualquier paisaje, ya sea excepcional, cotidiano o incluso paisaje degradado. Y abarca las áreas naturales, rurales, urbanas y periurbanas, en zonas terrestres, marítima y aguas interiores. Pero incide de forma muy fuerte en que el paisaje debe procurar el bienestar a las personas. En estos momentos, en que vemos tambalearse los valores sobre los que se ha edificado el teórico bienestar de la sociedad occidental contemporánea, que está basado fundamentalmente en el consumo indiscriminado y en la inmediatez, es cuando se comienza a tomar conciencia del significado de duradero o de sostenible, dos conceptos que, por repetidos, ya suenan a vacíos de contenido, pero que encierran realmente las claves del bienestar real, tal y como se expone en el preámbulo del convenio, que preconiza un desarrollo sostenible basado en una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades sociales, la economía y el medio ambiente. Vamos a ver un ejemplo de paisaje urbano relacionado con el Consejo de Europa. Se trata de un paisaje urbano, la regeneración de la ciudad de Doga, y es una propuesta pronunciarlo. Obtuve el premio del paisaje del Consejo de Europa. Realmente consistió en la recuperación de un espacio absolutamente degradado para integrarlo en la vida de la ciudad. Y me gustaría hacer una anotación en relación con el Premio Europeo del Paisaje, porque creo que no es muy conocido, pero en cambio sí que tiene un gran reconocimiento a nivel internacional. Cada país puede presentar una candidatura y se establece un premio y luego se pueden establecer dos o tres menciones especiales. Voy a poner algunos ejemplos porque, excepcionalmente, España ha conseguido en las candidaturas que llevan exactamente nueve años, y hay que tener en cuenta que las candidaturas son bianuales. Este premio se concede cada año. Y España ha conseguido ya tres menciones en estos premios. La primera fue en 2009, que fue el primer año que se convocó el premio, y precisamente fue con un paisaje urbano, con la candidatura de San Sebastián, Cristina Enea. Aquí lo que se trataba era de un proyecto de recuperación de espacios degradados. Por una parte del parque de Cristina Enea, que aunque era un parque histórico y consolidado, era un parque que estaba en estado total de abandono, y se recuperó. Pero no solo se recuperó este parque, sino que se recuperaron otros espacios, construyendo parques y jardines para el disfrute de la ciudadanía, y tengo que señalar que, además, uno de estos parques anteriormente era un basurero, exactamente. Las otras dos menciones que recibió España fueron en 2011, con un proyecto que presentó Cataluña, que era el título de territorio y paisaje, un proyecto de sensibilización en paisaje, que estaba dirigido a las escuelas. Era un proyecto educativo, que luego fue de implantación en todas las escuelas de Cataluña, para sensibilizar a los alumnos, a los más jóvenes, sobre esta importancia del paisaje, del paisaje entendido como un todo. Y obtuvo una tercera mención en la candidatura de 2015 con el paisaje de los olivos milenarios del territorio Xenia. Llegamos al año 2012 con el Plan Nacional de Paisaje Cultural. Hablo de 2012, cuando realmente se empezó a trabajar en este Plan Nacional, en el año 2000, y empezó a funcionar como proyecto Plan Nacional de Paisaje Cultural, porque era un proceso arduo que llevaba muchísimo trabajo en un proceso de experimentación y que trataba de recoger todas las enseñanzas anteriores a todos los niveles, desde el nivel mundial, el nivel europeo, y todas las experiencias nacionales. Pero fue finalmente en 2012 cuando fue aprobado en Consejo de Patrimonio y fue aprobado por todas las comunidades autónomas. Quiero decir que para que un plan nacional pueda ponerse en marcha, tiene que ser aprobado absolutamente por todas las comunidades autónomas, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Si una sola comunidad autónoma pusiera el más mínimo reparo, un plan nacional no podría salir adelante. Bueno, pues bien, el plan nacional define paisaje cultural como el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio percibido, valorado de las comunidades, que es producto de un progreso y soporte de la identidad de una comunidad. Lleva, son dos dimensiones indisociales, la dimensión espacial y la dimensión temporal, que remiten por una parte y por otra la acción humana y forman un proceso. Un tiempo se le da desde el paisaje como proceso. El paisaje no es una foto fija, no es un aquí y un ahora. El paisaje tiene un antes, tiene un ahora y va a tener un después. Y este proceso es percibido y es percibido no solo sensorialmente, sino también, como he dicho antes, intelectualmente. Y que desde luego debe ser estudiado e interpretado. Me gustaría señalar que el paisaje no es siempre algo inmediato o evidente y que además sus elementos explícitos, físicos, materiales, tangibles, encierra una serie de componentes que no se aprecian a simple vista, que son de orden intangible, que requieren los elementos que sufren en el terreno. Todos ellos son parte integrante de su prácte, sin los cuales estaría desprovisto de identidad. Por tanto, hay que entender el paisaje como un todo. Entiendo que el todo es mucho más que la suma de las partes, que es, en definitiva, un entramado de relaciones. Y el paisaje cultural tiene dos realidades, una dinámica y otra compleja. Es dinámica porque el paisaje, como hemos dicho, es producto de los procesos que se suceden en el territorio a lo largo del tiempo. Y es complejo por la cantidad de componentes de todo tipo que integra, por la fragilidad que tiene, por la situación legal, porque realmente, a nivel nacional, no hay una legislación que se ocupe específicamente de paisaje. Aunque bien es cierto que muchas comunidades autónomas ya sí que tienen una legislación específica de paisaje y además la figura paisaje cultural, cada vez se va integrando más en las políticas autonómicas de patrimonio cultural. Y añaden complejidad al paisaje la cantidad de agentes implicados y las numerosas disciplinas que están interesadas. Vamos a un ejemplo del Plan Nacional de Paisaje Cultural relacionado con el paisaje urbano y es que en el catálogo de 100 paisajes culturales en España se incluyen algunos paisajes urbanos como por ejemplo Plasencia, Melilla, Cuenca o Avilés. Y visto esto vamos a revisar este cuadro de resumen con los tres referentes que hemos visto a nivel mundial, europeo y nacional para ver qué conceptos manejan y qué objetivos persiguen. El concepto de UNESCO suma valor cultural y valor natural. Tiene como objetivo el reconocimiento y la protección de paisajes culturales de valor excepcional y universal. El Consejo de Europa entiende que el paisaje es una interacción no una suma sino una interacción entre lo natural y lo cultural y pone el acento en la percepción y sobre todo en la población. Tiene como objetivo la protección, gestión y ordenación de todos los paisajes. El Plan Nacional de Paisaje Cultural entiende el paisaje como un proceso diacrónico con las dos dimensiones que hemos visto indisociables espacial y temporal y pone el foco en la percepción y en la identidad que tiene mucho que ver con la población evidentemente. Tiene por objetivo la salvaguarda de los paisajes de interés cultural y decir paisajes de interés cultural es decir lo mismo que paisaje con mayúscula puesto que todos los paisajes tienen ese componente cultural porque mayor o menor medida están intervenidos por la acción humana. Me gustaría hacer algunas apreciaciones en relación con el paisaje y es que el paisaje cultural no es necesariamente verde y no me parece banal decir esto porque en el imaginario de la mayoría de la mayoría de las personas cuando se habla de paisaje inmediatamente aparece el verde pero no siempre es así y ya lo hemos visto sobre todo aquí que estamos hablando de paisaje urbano donde los componentes son muchísimos más que el verde. el conocimiento como base imprescindible para una gestión apropiada y me gustaría añadir que el paisaje cultural no siempre se ve y pongo un ejemplo esta es una imagen de la ciudad califal de Medina Zara en Córdoba aquí vemos parte de la ciudad que se ve en su línea donde establezco esta línea roja a continuación lo que se ve es una parada la roja debajo estaría la ciudad a continuación esta parada pero en un lugar donde esta parada donde se ven que están pasando aparte de las patas es que aquí existen elementos construidos que forman parte de esta ciudad en este caso he puesto la imagen de una mezquita y se ve también parte de la traza de la muralla esto quiere decir que el paisaje urbano de Medina Zara se extiende mucho más allá de esta línea roja que es lo que realmente se puede apreciar a simple vista en este momento y vamos al planteamiento pues es que en relación con la propuesta de presentar una candidatura a patrimonio mundial hay que tener muy en cuenta la orientación que tiene UNESCO en la actualidad ya pasó el tiempo de los cascos históricos y de los monumentos aislados realmente yo recuerdo que hace ya años que dijo UNESCO no más cascos históricos por favor ya era una avalancha tal de propuestas de cascos históricos y de monumentos que realmente había que poner el acento en otro tipo de patrimonios y ahora mismo realmente está teniendo mucha mucha relevancia los paisajes los perdón los patrimonios que se pueden considerar emergentes como el paisaje cultural el patrimonio inmaterial y el patrimonio industrial en este sentido creo que el patrimonio industrial como en memoria del trabajo se revela como un activo de suma relevancia los procesos de la industrialización son determinantes para comprender la historia más reciente e influyen en la conformación de las ciudades y Valladolid no es una excepción hay ciertos elementos industriales de Valladolid que están incluidos en el plan nacional de patrimonio industrial como las fuentes de Argales el canal de Castilla con la darsena de cabecera y la esclusa 42 la estación de ferrocarril de Valladolid Campo Grande y los talleres ferroviarios o el modelo de automóvil Renault 4 esto no quiere decir que no haya también otros elementos muy significativos en la industrialización de la ciudad como la conocida como fábrica de la luz o la electra popular vallisoletana que por cierto está incluida en la lista roja de España Nostra por su estado de abandono además de numerosas fábricas talleres y etcétera que completan este tejido industrial antes José Luis ha puesto el acento en la importancia que tiene la de ferrocarril Valladolid no solo el ferrocarril sino la industria del transporte desde el canal de Castilla hasta el ferrocarril y aquí pongo tres imágenes de lo que considero que son tres hitos fundamentales para entender el proceso de industrialización de Valladolid y desde luego la conformación de ese paisaje urbano a partir del siglo XIX es el canal de Castilla la Electra y el depósito de locomotoras aunque también me gustaría antes para la siguiente hacer referencia a la importancia de todos los elementos materiales e intangibles hace bien poco tiempo pues no hemos tenido pero que ahora y lo hemos visto en Madrid es exclusivamente la conciencia ciudadana contribuye a crear identidad pueden ser argumentos de mucho peso a la hora de presentar una candidatura en Valladolid existen muchísimos referentes indiscutibles se ha hablado del pasado histórico que tiene tanto peso en los siglos XVI y XVII pero hay muchísimas más cosas y se puede seguir el rastro por la ciudad pues yo que sé de literatos como Zorrilla Miguel de Libes Jorge Guillén incluso Rosa Chacel también se puede relacionar con la con la industria del cine con la Seminci que es de gran prestigio internacional en fin solo por citar algunos ejemplos pero lo que sí quiero es incidir en la importancia que tienen todos estos aspectos intangibles a la hora de conocer de presentar un paisaje y de hacer esta candidatura y este criterio de UNESCO se ve reflejado en algunos elementos que recientemente se han incluido en la lista de patrimonio mundial hay muchos hay muchos de patrimonio industrial en los últimos años bueno muchos en relación con el total no pero en relación con la poca relevancia que siempre ha tenido el patrimonio industrial ahora empiezan a tener cierta presencia y cierto peso como este que son los sitios de la antigua metalurgia del hierro de Burkina Faso de 2019 o este que tiene mucho que ver con el paisaje urbano que es el conjunto industrial de Ibrea que tiene mucho que ver con la implantación de la fábrica de Olivetti este fue incluido en 2018 y desde luego quiero hacer una mención a Almadén del que luego nos van a hablar detenidamente bueno pasamos a la implementación y yo creo que una vez que hemos visto que el paisaje no es exclusivamente una zona verde y teniendo en cuenta que más de la mitad de la población mundial reside en áreas urbanas convendría plantearse qué tratamiento se debe aplicar al paisaje urbano y como paso previo a la toma de decisiones habría que hacerse ciertas preguntas e intentar darle respuestas qué se puede hacer pues bueno a mí se me ocurre poner aquí tres instrumentos que me parece que son muy eficaces uno serían las estrategias otro los planes de gestión y otro los planes de calidad del paisaje en el que me fijaré en cuanto a las recomendaciones sobre el paisaje urbano histórico de 2011 de UNESCO pone la necesidad de integrar estrategias de conservación y ordenación en los procesos de desarrollo local y planificación urbana en España ya hay en marcha numerosas estrategias pongo aquí solo cuatro ejemplos como puede ser la estrategia del paisaje de Andalucía el del paisaje de Galicia del paisaje de Mallorca o el de la región de Murcia es verdad que todas estas estrategias responden a escalas muy diversas y tratándose de paisaje en general una escala global pero que tienen una metodología y unos fundamentos que claramente tienen aplicación a otras escalas de paisaje como pueda ser el paisaje urbano el plan de gestión el plan de gestión el plan de gestión perdón el plan de gestión es de obligado cumplimiento para presentar una candidatura a UNESCO es verdad que no existe una fórmula para redactar los planes de gestión porque se deben adecuar a las características de cada una de las candidaturas pero las directrices prácticas si avanzan una especie de recomendación que dice que un plan de gestión debería comprender lo siguiente una comprensión profunda del bien compartida por todos los interesados un ciclo de planificación ejecución supervisión evaluación y reacción el monitoreo y la evaluación del impacto de las tendencias los cambios y las intervenciones propuestas la participación de colaboradores e interesados directos la adjudicación de los recursos necesarios el fortalecer de capacidades y una descripción responsable y transparente del funcionamiento del sistema de gestión en cualquier caso un plan de gestión debe cruzar todas las variables y estudiar la interacción que existe entre ellas y vamos a la tercera herramienta bueno quiero decir que estas tres herramientas que he puesto tanto las estrategias como los planes de gestión o incluso el plan de calidad del paisaje no son excluyentes sino que pueden ser complementarias y se pueden enriquecer las unas de las otras y para explicar un plan de calidad del paisaje lo voy a hacer a través de un ejemplo concreto que es del plan de calidad del paisaje urbano de Lorca como todos saben hace unos años Lorca sufrió un terremoto que fue devastador para la ciudad la ciudad había que reconstruirla casi en su totalidad precisamente esto brindó la oposición de elaborar este plan de calidad del paisaje para conseguir de la ciudad de Lorca una ciudad más vivible digamos el objetivo global del plan de calidad del paisaje urbano de Lorca es establecer las condiciones generales y particulares para el conocimiento integral la ordenación y protección del paisaje urbano pero persigue unos objetivos concretos por una parte acrecentar el atractivo de la ciudad la integración de lo edificado con el espacio público estimular el uso público del espacio urbano mejorar la articulación entre las distintas áreas de la ciudad fomentar el conocimiento de la ciudad establecer recorridos que favorezcan su lectura y su comprensión la cultura de la ciudad y la ciudad como cultura y muy importante reforzar los elementos identitarios a través de distintos elementos como el centro histórico como la periferia los miradores las cornisas los propios monumentos el patrimonio industrial desde luego incluso el borde de la ciudad como también como una entidad de paisaje y por último incorporar criterios de sostenibilidad todos estos objetivos lo que pretenden es estimular la dinamización económica de la ciudad y su cohesión social y que resultados son los que se pueden esperar de todos estos planteamientos y los que realmente se llevaron a cabo pues obtener un paisaje cuyos valores históricos y elementos patrimoniales sean potenciados y fácilmente perceptibles especialmente que caracterizan la ciudad un paisaje urbano en el que se respeten la diversidad y la heterogeneidad propias de la ciudad un paisaje urbano que sea fácil de recorrer accesible y público en donde se minimicen las barreras las discontinuidades y obstáculos que de forma artificial se interponen en el recorrido de la ciudad una ciudadanía conocedora del paisaje que les pertenece identificada con él participativa e implicada en su configuración y evolución un paisaje que ayuda a la ciudad a ser más sostenible tanto ambiental social como económicamente un paisaje urbano que estimule la actividad económica aportando entornos de trabajo agradables y bien comunicados un paisaje urbano conformado por espacios públicos de calidad con todos los equipamientos e instalaciones urbanas adecuadas y respetuosas con el entorno paisaje urbano el verde como capital natural y también como patrimonio cultural conviva y se integre con la ciudad consolidada aportando calidad de vida a la ciudadanía para qué hay que hacerlo pues si las ciudades están habitadas por personas ellas son las protagonistas absolutas primero sí perdón primero quería explicar las fases del plan de calidad del paisaje urbano de Murcia que se hizo en cuatro fases la primera que es de identificación y caracterización objetiva de los elementos constitutivos del paisaje la segunda de interpretación y diagnóstico incluye el proceso de participación ciudadana y finalmente la cuarta de propuestas y para qué hay que hacerlo pues decía que si las ciudades están habitadas por personas ellas son las protagonistas absolutas las ciudades son los lugares en los que se vive en los que se trabaja y en los que se desarrollan todas las actividades sociales es un lugar de convivencia es o debería ser sobre todo un referente identitario suscitar un sentimiento de pertenencia recíproco el de pertenecer a un lugar por un lado y el de hacer propio ese lugar por otro en este caso de Valladolid sería soy de Valladolid y Valladolid es mi ciudad siempre teniendo como telón de fondo el bienestar de las personas ¿y cómo se debe hacer? pues en este sentido me voy a centrar en un único aspecto porque si hemos visto que los protagonistas son los ciudadanos cualquier iniciativa que se tome sobre la ciudad debería tener en cuenta la ciudadanía de hecho debe tenerla sus aspiraciones y sus necesidades con el objetivo de conseguir ese bienestar del que estamos hablando todo el tiempo en ningún caso se trataría de complacer cualquier petición indiscriminada sin una información previa que permita un razonamiento justificado por eso en este sentido yo creo que los procesos de participación ciudadana son herramientas necesarias a través de este instrumento se puede trabajar con la población analizando necesidades reales propuestas razonadas viabilidades y desde luego me parece que es indispensable incluirlo en cualquiera de las opciones de gestión que se propongan y no estamos hablando de hacer una simple consulta a los ciudadanos que suele ser una práctica muy habitual se trata de enfocar el proceso de participación ciudadana con una investigación que persiga los siguientes objetivos actuar como facilitador estimular el cambio a través de la reflexión colectiva ayudar a la gente a realizar el análisis capacitar a la gente para que actúe permitir examinar diferentes alternativas de acción y asesorar en la aplicación y vigilar la calidad del proceso es casi más importante que los resultados que se obtienen al pino el proceso de participación ciudadana en el caso de la ciudad de Lorca se realizó en tres fases se puede realizar en la cantidad de fases que sean necesarias siempre adecuadas a las necesidades del sitio concreto al que se aplican en este caso se hizo en tres fases una primera fase fue activo una segunda fase analítico participativa que se llamó el taller del presente y una tercera fase propositiva participativa que fue el taller del futuro y ya sin más quiero terminar mostrando algunas imágenes de este proceso que realmente fue muy muy interesante y que nos llenó de satisfacción porque se obtuvieron resultados muy positivos muchas gracias y y Gracias por ver el video.